Pasamos a Gaspar Hernández, la Policía Nacional realiza operativo, Alta Visión estuvo ahí y vamos a ver lo que contiene estas imágenes. Bien, señores, buenas tardes a todas las personas que nos siguen a través de las diferentes plataformas informativas. Iván Duarte con todos ustedes. Como podemos observar, aquí en el municipio de Gaspar Hernández, la Policía Nacional junto al Departamento del Green, así también como la DGC, se encuentran llevando a cabo lo que es un amplio operativo, todo tipo de vehículos para que mejore, para mejorar lo que es la seguridad aquí en este municipio de Gaspar Hernández y por qué no en el país. Ahí podemos observar donde se encuentran lo mismo, pues llevando a cabo este operativo, tanto del casco así también como de licencia, documentos de todo tipo de vehículos. Ahí podemos observar el operativo que se está llevando a cabo en este preciso momento, aquí en este municipio de Gaspar Hernández. Bien, continuamos con el reporte. Y así va el proceso en este municipio. La Policía junto al Departamento del Green, así como la DGC, realizando operativo en Gaspar Hernández.